Sí, va a ser súper emocionante ahora, pues eso, decorar todo. Ok, pues me habéis visto un montón de meses en esta cocina, enseñaros la compra, cocinar, contaros historias, daros los buenos días y bueno, os hago esta recopilación para que os olvidéis de ella tal y como era porque nunca más la vais a volver a ver así. Y hoy os traigo un vídeo en el que decoro la cocina y sobre todo os hago una revelación de cómo va a quedar de ahora en adelante, un before and after, un antes y un después de la cocina de nuestra casa en Los Ángeles. Espero que os guste un montón y como siempre os leo un comentario. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel y para los que no me conocen y para los que ya me conocéis sabéis que en los últimos vídeos hemos estado renovando la cocina de nuestra nueva casa de Los Ángeles. Nos mudamos hace unos dos, tres meses como en noviembre y aunque vivimos de alquiler con el permiso de nuestro casero hemos podido pintar toda la cocina y cambiarla. Después de tres días, tres, cuatro días voy a decir porque fueron tres días de trabajo en sí en la cocina y el cuarto pues de limpieza porque tuvimos que lijar, tuvimos que pintar y al final pues se ponen cosas por medio, se levanta polvo, se ensucian las cosas. Entonces fueron cuatro días completos de trabajo, la verdad es que ha sido, fue una sorpresa porque yo pensaba que íbamos a tardar menos y no saber lo que te mete hasta que estás dentro. Una vez que lo hemos tenido todo hecho, aquí ya podéis ver que está la cocina en blanco, se me ocurrió hacer un vídeo con vosotros de cómo decoro mi cocina porque de todas todas lo iba a hacer, o sea, los días de limpieza no me dio tiempo, estaba como muy cansada y ahora que han pasado unos días, es como que tengo la ilusión de decorar la cocina y encima tengo un proyecto, una manualidad que de verdad espero que me salga bien porque mi mente es bonita y el material que he comprado me encanta, todo me encanta, lo único que me da miedo es la puesta en acción porque no lo he visto en ningún sitio, simplemente con mi cabeza buscando una idea para ahorrarse dinero y para poner algo que me guste, ha venido con esto. Entonces, bueno, ahora más adelante os cuento, pero primero os voy a enseñar todas las cosas que tengo para decorar, qué cambios hechos en la cocina, os voy a contar también qué pasa con los tiradores y también os voy a contar el proyecto este que tengo entre manos, que es básicamente la cocina porque tenemos una ventana enorme que da a la calle y que nos encanta porque entra muchísima luz, pero a la vez es como demasiado escapotable, es como que te ve mucho, entonces queríamos poner algo que llegase como hasta la mitad, pero que a la vez dejara entrar la luz y algo que tuviese un color que la hiciese un poco más cálida porque es verdad que es muy, 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 muy blanca. Y nada, que espero que os guste este vídeo, que si es así, pues que no os olvidéis de darme vuestro apoyo con un like y suscribiéndoos al canal y nada más, me voy a enrollar y vamos a ver qué tengo en la cocina. Este es el aspecto que tiene ahora mismo la cocina, aquí había puertas, que tengo que quitar esto de aquí, estas puertas estaban ahí y esta parte de aquí tenía puertas de cristal, o sea, esto de madera y esto blanquito de cristal y dentro las baldas son de cristal, pero en un intento de hacerlas más cálidas, he decidido en vez de dejarlas de cristal, que lo hacen como más frío, con todo blanco, con el mármol gris y así, dejarlas de maderita al aire, porque otra cosa es que esta cocina está hecha a pegote y aquí por ejemplo veis clarito, pero aquí veis blanco, en este lado de aquí, bueno, esto está ya pintado de blanco, pero esto de aquí es marrón oscuro y esta era la parte que más me convencía, la parte que es como compañera a las cosas que después quiero poner, veis que más o menos de este tono, de este tono, como de maderita, y en esa estantería mi idea es poner todos estos platos y bowls, son los que uso a diario, esto no, esto no lo voy a poner, y me parece como práctico tenerlos a la vista y además me parece muy bonito porque como sabéis a mí me encantan los colores, mirad el jersey que llevo, o sea, me encanta ir de colores y estas cosas y que se vean colores en mi casa, tengo una plantita, bueno, tengo varias, tengo esta, tengo este jarrón con lavanda, que viene de Seattle, o sea, está bastante seca, tengo que comprar más para como también rellenarlo, pero este jarrón me encanta, creo que es de Ikea, pero no estoy segura, lo compré de segunda mano en una tienda y aunque venía con su tapa plateada para guardar, pues yo que sé, avena, harina, lo que sea, yo lo utilizo de jarrón para decorar, luego tenemos por aquí la albahaca y bueno, ahora os enseño todo lo que tengo ahí, esta es la plantita a la que me estaba refiriendo, que creo que como no hay que regarla ni nada, también puede ir por ahí arriba, así no es incómodo subirte ahí a regarla ni nada, es como muy práctico, decora. Y en esta parte de aquí hemos puesto la cafetera, que es lo único que está puesto en sus sitios, porque nos parece más práctico que allí en la esquina, como más rápido llegas aquí y te lo haces, encima aquí tenemos las vitaminas que nos tomamos cada día, tenemos el té, tenemos más cápsulas de café, por si se acaban las que tenemos aquí, justo aquí está la nevera, sacas la leche y te viendes aquí, así que aquí en esta esquina se va a quedar esta señorita, vamos a colocar esto a ver qué tal queda. Se me ocurre que los bowls, que son los que van a ir amontonados, igual es más complicado sacar uno de otro, porque los platos al final es como que tiran y ya está, esto como que tienen que eso, y como tengo dos montones de bowls, evidentemente no los puedo poner todos uno encima de otro, igual lo que hago es poner uno en una altura y otro en otra, primero de todo me voy a montar aquí y voy a bajar esto porque me está poniendo negro. Y en los otros lados, platos, estos son como más fáciles de coger porque encima no pesan nada, y tengo estos bowls también que usamos sobre todo para el helado o cuando tomamos yogur de postre o algo así, pero me parece que se quede como muy vacío arriba, ¿no? En este armarito de aquí, que se me olvidó quitar estas cosas de Navidad, tengo estos dos libros, uno es un cuaderno y otro es un libro de recetas. Me parece que da un montón de alegría a la cocina, no solo en la madera, sino también en los colores, como que está en el centro y ya como que dirige toda tu atención ahí. Para mi gusto está bastante compensado, lo de arriba evidentemente es lo que menos usamos y luego aquí abajo es lo que más usamos. Y luego platos grandes, como veis, están muy al alcance, muy fácil de sacar. Y los platos pequeños también. Incluso menos esfuerzo que abrir la puerta, sacar las cosas, no sé cuánto, me parece que queda muy práctico y para mi gusto muy mono. Y ahora por aquí, ¿qué más cosas tengo? Esto es mi cantimplora. Esto es lo que os digo que he comprado para la cortina, ahora os cuento la idea. Y esto es unos trapos de cocina que compré en Tigimax, que los veis arrugados porque literalmente los acabo de quitar del tenderete. Y mi idea es ponerlos aquí y quitar este blanco. Porque este blanco lo que tiene es que es, pues eso, como la cocina. Muy blanco, muy gris, es como muy frío. Creo que esto le va a dar más calidez y más alegría con el color. Me parece que queda mucho mejor que el blanquito este y gris que no decía nada con los colores que tiene ahora la cocina. Una cosa que sí es práctica es el Google Home este que lo tenemos aquí con todos los cablecitos liados. Más que ponerlo por el salón, que también lo oye desde el salón, si queremos poner música o lo que sea, nos oye. Es una tontería, pero bueno, nos parece más práctico ponerlo aquí en la cocina que ponerlo en el salón. Porque en el salón normalmente es para encender la lamparita que tenemos en el salón o para poner música y desde allí te oye aquí, o sea, desde aquí te oye cuando tú estás allí, así que da igual. Pero sí que si estás en la cocina, estás cocinando, tienes la campana encendida que hace ruido, sí que si está en el salón tienes que gritar. Entonces si lo tenemos aquí es como que nos oye. Antes teníamos un Alexa, Alexa se llama así, de Amazon. Pero como en el resto de la casa teníamos ya de antes Google, lo vendimos y pusimos esto, encima es como estéticamente blanco y gris en lugar de negro que es como más en sintonía. Y la pantalla estaba muy bien, el de Alexa, porque poníamos vídeos de YouTube mientras cocinábamos, o poníamos recetas, o poníamos cosas, entonces es como muy práctico. Pero al final tenemos los móviles, entonces como que esto ocupa menos espacio y por tenerlo todo igual lo vendimos y nos quedamos con estos más chiquitines. Os voy a enseñar ahora lo que tengo por aquí, aunque muchas cosas ya os sonarán. Esto ya os lo he contado antes, que viene de Seattle y que es de una tienda de segunda mano. Eso es la lavanda que está hiper seca y se cae. Esta tablita ya os sonará de los blogs porque también viene de Seattle. Creo que la compré en TG Max y está súper machacada. Creo que viene incluso de Chicago. Este cuadro lo enseñé en un haul de cosas que compré, pues eso, que he ido coleccionando de Navidad y después de Navidad. Creo que lo voy a poner aquí, pues ponerlo en algún sitio. Lo compré pensando en la cocina, pero evidentemente he colgado. Bueno, no te creas tú que queda tan mal, queda bien. Y me gusta igual, creo que deja el pollo más despejado. Bueno, el pollo o la encimera o como la llaméis. Hemos tenido esa conversación en otros vídeos. Pero bueno, me gusta mucho. Igual, otro tono de otro punto de color aquí en la cocina. También creo que van a cambiar mucho cuando tengan los tiradores. Que ahora os cuento la historia de los tiradores, que compramos uno, no nos sirven, entonces los vamos a hacer nosotros. Este cartelito del World Market me encanta. Lo compré recién llegados a Seattle, creo. Esto es una cajita de test que viene también, creo que de Chicago. Está llena de mecheros para cuando encendemos velas y así. Sabemos que están todos aquí. Esta tabla me la regaló la madre de Pau hace dos navidades cuando vinieron. Como veis está bastante machacada porque la usamos para decorar, pero también para cortar. Esta planta es de Trader Joe's y está hiper seca. Pau dice que no está muerta, pero yo creo que sí que está muerta. Mirad, que tiene las puntas súper secas. Y luego esta que me encanta es nuestra albahaca. Igual, queda muy mona, pero también la usamos para cocinar. Y el cuenquecito tan mono lo compré en Anthropology, creo que el verano pasado. Y me flipa. Y luego aquí tengo una caja que no es para esto. Está llena de medicinas que hemos traído de España. Tiene también un cargador de iPhone. O sea, es una caja de sastre que me gusta en la cocina, pero no sé qué poner dentro. Y estas macetitas las tenía en Seattle, aunque creo que también las compré algunas en Chicago. Otras no. Esta sí que es una maceta real, pero las demás no. Las demás son de plástico de Target. Creo que estaban un dólar, no me equivoco. Lo pone ahí un dólar. Y las tenía súper monas en Seattle decorando. Y aquí la verdad es que no sé dónde ponerla. Ahora las tenía en este filito de aquí, pero no sé cuál va a ser su lugar final. Esta vela la compramos hace nada en Home Goods o en TG Maxx, no me acuerdo. Por aquí tiene el nombre Pinsy Salt, pero yo le doy la vuelta porque me gusta que sea rosa sola. Y bueno, como veis, la hemos comprado hace nada porque está súper poco quemada. Solo le queda una flor y tenía todo lleno de flores cuando volvimos de España en Navidad. Entusiasmaísima, o sea, estábamos alucinados de que hubiese sobrevivido. Y en una conversación alguien me dijo, lo que tienes que hacer es cambiarla de tiesto, ponerla en un tiesto transparente y llevártela al baño. Ya verás que ahí la vas a mantener súper bien. Lo hice ese mismo día y mirad lo que me queda. Yo no sé si se estará muriendo. No sé si es que se estresó en el cambio de luz y de ambiente y de todo. La he vuelto a meter en el diestito que venía. Me la regaló Rebe... Bueno, me la regalaron Rebe Jose por mi cumpleaños. Y me encanta, que tengo cariño, que encima del día de mi cumpleaños fue un día un poco difícil. Y me da pena que se esté muriendo. Me la ha vuelto a traer a la cocina, que era donde estaba. Y ya no sé si tanto cambio le sienta bien, si ya llevándomela al baño me la ha cargado. No sé lo que va a pasar con ella, pero bueno, aquí está hasta que se muera del todo. En esta parte de aquí no hay mucho más que la freidora de aire, la blender y ese tiesto que es también creo que de Tijimar. Para esta parte de la ventana queríamos poner los filos en negro con cinta de esta negra. Electric tape se llama aquí. Este tipo de madera de este grosor y de esta anchura ya la habíamos puesto en el cuarto de baño y se nos ocurrió que aquí igual iba a casar súper bien con el resto de la cocina. Así que voy a soltar aquí para que veáis el tamaño, pero mirad qué larga es. Entonces fuimos a Jondipo y pedimos que nos la cortasen así, va a medida para esa ventana. Mirad, justo a medida, o sea, no puede ir más justa. Igual da aquí un toque más de calidez y encima se me ocurre poner estas plantitas. Y los que seguís los vídeos decidme que no hay una súper diferencia. Cuando yo antes grababa aquí se veía todo atrás en rojo. O sea, es que mirad cuánta luz, qué claridad. Me encanta estar en esta cocina. Me encanta cómo ha quedado. Estoy súper contenta. Solo me faltan los tiradores. Nosotros pedimos estos tiradores de madera igual, porque queríamos que todo casase con colores y con madera. No voy a explicar ya más veces por qué, porque ya he dicho por qué lo quería de madera. Pero los me di mal. No encajan con la puerta, pero encajan perfectamente con el cuarto de baño nuestro. Que ya lo cambié, pinté la pared, hice todo lo que quería añadirle, las estanterías las hicimos nosotros. Lo hice todo a principios de enero. Así que si no habéis visto esos vídeos y os interesa o os gusta ver cambios, os aconsejo que vayáis a ver esos vídeos, porque creo que son dos. Y el cuarto de baño parece otro. Pues no sabéis lo bonito que queda con estos. O sea, solo los he probado para ver si estaban bien. Los tengo que poner y de hecho los voy a poner hoy, cuando acabe de grabar este vídeo. Así que eso, pasamos por otros vídeos para ver cómo va a quedar. Otro punto es este. Y es que compré esto en Walmart, me lo encontré, o sea, buscando persianas de mimbre, venden a medida o te las venden ya de medidas estándar. Entonces las ventanas estándar de Estados Unidos son de una medida que no es la medida de la ventana de mi cuarto de mi cocina. Entonces encontré esto. Que se parece a la mimbre, es todavía yo creo que más bonito. No sé, me recuerda mucho como al rollo Ibiza, así como artesano, no por todas partes igual. Hay algunas partes que tienen un color más oscuro. Estaba de 24 a 12 euros y compré dos. No he dicho lo que es, pero no es una cortina, evidentemente. Cubre mantelas de estos que pones en medio de la mesa para decorar. Os lo estoy explicando tal cual, se lo expliqué a mi madre y a mi abuela por teléfono y a Pau cuando se me ocurrió la idea. Imaginaos que esto es la ventana, la pantalla es la ventana. Pues cuando cae así, ponerlo como liadito, como si fuera una persiana. Yo no quiero que me tape la luz, evidentemente. Es como que distorsiona un poco lo que hay dentro. Y otro punto es que es del mismo color que esto. Ya lo tengo todo. Ahora sí que sí puedo terminar esto. Mirad, ya tengo las cinco partes o seis partes, ya no sé cuántas eran cortadas. Me queda ponerlas en la tablita esta, que la idea es poner una tablita por debajo, esto en medio y otra tablita por aquí. Ya prácticamente está terminado. Mirad, parece una bandera. Yo espero que quede bien después de la hora y media que llevo aquí pegando esto y cosiendo. Vamos a taladrarlo a la pared. Aquí hemos sacado las herramientas, vamos a hacer los agujeros. Para los tiradores los queríamos sí o sí de madera y los únicos que encontramos de la medida de nuestra cocina estaban en Etsy y costaban 14 dólares cada uno. Así que evidentemente, como no es la cocina de nuestra vida, decidimos ir a la aventura a Home Depot a ver qué se nos ocurría. Y se nos ocurrieron estos redondos súper monos. Básicamente compramos una barra larga y la cortamos a la medida que nosotros queríamos. Le dimos un poco de lija, nos falta darle un poco de barniz para protegerlos un poco. Pero nada, los taladramos a las puertas y guardamos en una bolsita los que tenía el casero para ponerlos antes de irnos. Y listo, súper fácil, súper económico y para nuestro gusto súper mono. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. La verdad que yo estoy encantada con la persiana esta y mi idea era como liarla por abajo para que no se viesen los hilos caídos. Pero ahora que la veo así, me encanta con los hilos caídos. Me parece como mucho más, no sé, como mucho más rústico, más natural. Me encanta la idea. Ahora solamente me queda fregar las ventanas por fuera y para eso queremos comprar una goma, o sea, una manguera para limpiar bien la entrada de la casa y también la terraza. Pero eso ya será otro proyecto, así que suscribíos al canal para no perderos todo lo que viene. Dejadme en los comentarios cuál ha sido la parte que más os ha gustado o cómo creéis que podemos mejorar esta cocina. Como que todo casa un montón, la persiana con los tiradores, con los utensilios estos de cocinar, los cuadros, las tablas. Me encanta, estoy súper contenta con el resultado. Súper cansada también, pero creo que ha merecido 100% la pena. Y nada, dejadme en los comentarios lo que pensáis, dadme un súper like, suscribiros y nos vemos aquí el próximo día en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!